El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Para que me digas la verdad O te pongan un chaleco de fuerza Me vas a obligar a llamar a la policía Así lo llamó a la policía Y no está en el trabajo de hacerlo yo misma Todo esto es muy raro, Laureano Vos sabés algo mucho más importante De lo que yo creía No, no Lo único que sé Es que no te aguanto más Pues me vas a tener que aguantar Para que te pongas verde Andate Andate Quiero dormir Todo eso te lo juro Papá Malvina, por favor, dejala Papá, dime Dejala, te lo ruego Te lo pido Papá No, por lo más sagrado, Malvina Dejala Tu culpa Todo esto pasa por meterte con quien no debes Con quien yo ando es problema Y Flora No te trajo esa perla Capaz que te encierran para siempre, tarado A mí nadie me cae La cara que no estuviste conmigo Que no fuimos a dar juntos un paseo A mí me lo decís No, por Dios ¿Qué está pasando? No importa un bledo lo que me digas Yo no estuve con vos Vos no sos el Tomás que yo conocí Yo no estuve con vos No es como esa Perla 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 Pensé en casarme con vos No puedo creer Pero si nunca lo pensaste Crápula Tomás Tomás, ¿qué estás haciendo acá? Por Dios ¿No te das cuenta que me estoy peleando con esta serpiente? Más venenosa será Tomás, es un error Tenés que entregar Tomás, haceme caso Es por tu bien y el de Perla Tenés que entregarte Si, Rosalía Almira mintió Mintió Yo lo voy a tomar cuando salía con ella Pero ¿por qué habría de decir una mentira tan, tan horrible? No puedo creer que esté tan enferma de odio como para prisión Me temo que no sea solo eso ¿De qué estás hablando? Tengo miedo, Rosalía Tengo miedo por la urea Porque por un momento pienso que Que he hecho algo malo Y me horroriza solo Solo pensarlo Me siento Una madre espantosa solo de pensarlo, Rosalía No, Blanca No te pongas así No es tu culpa Laurea no pudo haber hecho lo que pensás Porque él ya ha matado antes ¿Cómo? Él Asesinó al doctor Carizón Marvina Tomás Agustín, yo te aseguro que no soy el asesino Te juro que no tengo la menor idea ¿Quién metió ese árbol en mi departamento? ¿Quién puede haberlo hecho? ¿Qué digo? Si es eso, se viene a ser asesino Ya hablé Doctor, vine por acá Espera, ¿te asusta? ¿Estás segura que lo mejor es...? Sí, sí, sí Vamos para abajo Sí, sí Hay que estar abajo Lo mejor es que vean que no te escondes Vamos Marvina ¿Estás seguro que Si salgo de esta colorada? ¿De esta qué? Me voy a... Voy a ser un santo Tu parrito faldero Eso voy a ser Te tomo la palabra Vamos ¿Estás realmente segura de lo que me estás diciendo? Sí, oficial Yo misma le pedí a Tomás que hablara con mi nieta Y vi cuando entraban a la biblioteca ¿Es eso cierto, señorita? No sé O lo recuerdo Sí Es cierto Lo que pasa es que mi nieta está despechada Porque está enamorada de Tomás Álvarez Toledo Y él se va a casar con Perla Por eso mintió No la justifico Pero la entiendo Mi pobrecita Marvina ¿Qué se ha hecho de vos? Déjame tranquila Está bien La coartada cubre parte del tiempo